Mi nombre es Alejandro Fragoso y trabajo como artesano aquí en el Hotel Trajillos en Playa del Carmen en la quinta avenida. Pues somos originalmente de estado de Covila, de una reserva Apache, pero actualmente vivo en Playa del Carmen. Pues nosotros los apaches somos una nación muy aguerrida que siempre nos hemos adaptado al cambio. Fuimos originalmente desplazados de lo que fue la parte norte de México y parte de mis ancestros se emigraron hacia lo que es el sur de Estados Unidos. Cuando México heredó los territorios del virreinato, pues los apaches vivían en la parte norte de lo que ahora comprendimos. Era México y participaron en la guerra de Texas. Mis ancestros participaron en la guerra de Texas y cuando al finalizar la guerra de Texas recibieron un acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos que nunca fue respetado, que existen pruebas, fue firmado por el presidente de aquel entonces y participaron como proveyendo víveres como de logística dentro de lo que fue la guerra de Texas con México. Y el grupo de mis ancestros que emigró de después de la guerra de Texas, emigraron unos hacia México y otra parte se fue a Oklahoma, lo que ahora es Tuzla y Arkansas que ahí también los los enviaron. Y bajo el gobierno de Juárez trabajaron como patrulla fronteriza, como Border Patrol. Ahí después de muchos años ahí se congregaron diferentes etnias. Se combinaron lo que fueron los seminoles y los afrodescendientes que huyeron de la esclavitud en Texas. Estos afrodescendientes algunos se mezclaron con algunos Cherokees y también con algunos seminoles. Y los antropólogos creo que les dicen Black Seminoles. Y creo que allá, por allá les dicen negros más Cobos. Ya no me acuerdo. Eso es en concreto, ¿no? Esa parte de esa historia. Actualmente pues somos una región autónoma y tenemos nuestra propia organización política y eso. Pero vivir dentro de los confines de la reserva pues conlleva ciertas carencias a veces y pues tenemos que emigrar a otras partes y dejar a un lado nuestra herencia cultural, ¿no? Yo, este, pues crecí en Puebla, luego vine aquí a empleado del Carmen y pues a veces la gente sí es un poco discriminadora contigo, ¿no? Especialmente por el aspecto que uno tiene, te ven y te hacen bromas como que, como apachas como en las películas, no, pero no saben que esas películas están, este, pues manipuladas, ¿no? Para mostrar, justificar la violencia que hicieron en contra del pueblo apache, ¿no? Bueno, es que en sí la mayoría de la comunidad apache, de la comunidad Cherokee es un matriarcado. Es un matriarcado y es más la mujer la que como que define las reglas de lo que es la casa, etcétera. De hecho, pues las ancianas son las que toman las decisiones por el bienestar de la comunidad. Ok. Y por último... Porque en la cultura apache, perdón, disculpa que te interrumpa, como que se valora mucho la... el rol de la mujer y la experiencia. Entonces, eh, el hombre que es más viejo, pues, se considera que es más sabio, ¿no? Aunque como dice yo, pues, no hay que ser un anciano para ser sabio. Este, 984-287-3740. Y, pues, este, si quieren algún trabajo en especial, se les puede hacer, se les puede hacer a toda la República Mexicana o a cualquier parte del mundo.